FEDERICO BALMETI 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 Yo hoy tengo a Leonel Ríos, que es el único boxeador profesional, y con él vamos a seguir trabajando, a pesar de haber perdido un par de peleas antes, y a Antonio Santillán, que lo he visto ganar hace un rato, pasa profesional dentro de dos meses, así que me vas a ver creciendo como una bicicleta sin parar de pedalear, amigo. Pero Fede, ¿se van a venir más eventos de este carácter? Se van a venir uno cada tantito, así que guárdense sorpresas, chicos, porque tengo mucho para dar. Muchísimo, amigo, acabo de arrancar, y a mí, cuando me dejan arrancar, no paro. Bueno, Fede, para ir terminando la nota, ¿le querés dedicar a alguien estas palabras que tenés ahora? ¿Un agradecimiento quizá para este evento? Se lo quiero dedicar a mi mamá, a mi mamá y a mi papá. Mi mamá me vino a ver, y ya de decírtelo me pongo yo, mi mamá me hizo un pura sangre de bastón. Felicidades, Fede.